Tengo el gusto de presentarles a todos ustedes. Es que sí, para nosotros sí es difícil calcular. Por ejemplo, ahora hemos hecho 70 ranchos. 70 ranchos dando como dos funciones. En esta gira ya son 140 bolos. Comienza a ser amado. Pues esta familia parece que hay poderes diabólicos. ¡Vá a la máquina ahí, papá! ¿Nos también nunca baterán banho? ¡Nos también murieron por causa de ti!